Yo te quiero aquí Yo te quiero aquí Busca el alma de amor Y tú me dijes de amor Y tú mi alma de Señor Sleepz y fucking joke Y al cual piernas siguen seduz Y a las cosas que más se han Fueron Y al cual piernas siguen seduz Y a las cosas que más se han Fueron Y a las cosas que más se han Fueron ¡Vamos! güey, manúpame oye te vas haciendo pero no... el suav한테 por la caja que rayos por el pleno no hablo eterno sideways para siempre huyó del del mar te demuestro cuando te quiero con Dios y con Dios y final y te da con Dios a ver y para siempre Mi bebé, mi bebé, mi amor, mucho hermoso Hasta te quiero, amor, me traigo hasta ahí Mi bebé, mi bebé, mi bebé Mi bebé, mi bebé, mi bebé